El alcalde asiste hoy domingo a una convocatoria como esta en el día de hoy, hoy domingo, su día de descanso, pero está trabajando por la juventud, acompañando estos procesos de la juventud. Vamos a ir hasta el municipio de Remedios. Entonces va a ir así, adelante va a ir una de las motos de la Policía Nacional, de avanzada. A continuación va a ir una de las patrullas. Después de la patrulla va a ir la ambulancia de la S de Remedios, de la S de Hospital San Vicente de Paul. Después de la motocarro van a ir todos los jóvenes de las bicicletas. Después de la bicicleta va a ir el carro de la S de Hospital San Juan de Dios. La aería, luego el camión que viene haciendo el acompañamiento, el camión de la policía. Y de ahí entonces ya vamos los distintos acompañantes que vamos, los demás vehículos acompañantes. Obviamente bomberos y Cruz Roja que tienen otros desplazamientos, Cruz Roja, bomberos y Defensa Civil que tienen motos. Entonces ellos ya hacen su acompañamiento estratégico, estarían como intercalados en todo el recorrido. El señor alcalde del municipio de Segovia, Johnny Alexis Castrillón Salazar, va a dar el pitazo de salida, de inicio. Obviamente para los dos municipios de la zona minera, nordeste de la zona minera, Segovia Remedios. En Remedios haremos la pintura del telón como símbolo de la manifestación y del pronunciamiento de los jóvenes de cómo vemos esta subregión. Bueno, sin más preámbulos, muchachos, alcalde, entonces para los medios y demás. Ah, sí, claro, escuchen, no nos vamos a adelantar en ningún momento, para nada. Vamos a ir al ritmo que nos propone la Policía Nacional, que son los... Y siempre... Y siempre... Gracias. 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 Alisson, métanse acá, métanse acá para acomodar este carro. Listo, a la una, a la dos, después de que hayas tener una carrera, hay una integración. Listo. Listo. Todo va a ganar. Todo va a ganar. Todo va a ganar. Los que queden, queden. ¡Cuánto! ¡Cuánto! En su juventud y en su vejez, por su salud, muévase pues, muévase pues. Por su salud les recuerda que realizar mínimo 30 minutos diarios de actividad física ayuda a prevenir y controlar posibles enfermedades crónicas. Programa Institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Por su salud, muévase pues, le recuerda que caminar es un ejercicio ideal para cualquier época de la vida. Programa Institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Corra, camine, monte en bicicleta o baile, a su propio ritmo, pero no se quede quieto. Por su salud, muévase pues. Programa Institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Haga que la actividad física marque la diferencia en su vida. Por su salud, muévase pues. Programa Institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Permanezca saludable desde la niñez con la práctica de la actividad física. Programa Institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Programa Institucional de Antioquia Por su salud, Antioquia, llegó el día del movimiento. Todo por una Antioquia sana y activa. Por una Antioquia saludable. Baila, trota, danza en este gran día del movimiento. Por su salud, muévase pues. Que hoy, el día del movimiento, sea el comienzo para adquirir una vida activa. Por su salud, muévase pues. Ya llegó el día del movimiento, ya llegó el día del movimiento. Ahí por su salud, métete en el cuento, ahí por su salud, métete en el cuento. Las regiones, en movimiento, las regiones, en movimiento. Occidente, en movimiento. Bajo Cauca, en movimiento. El Norte, en movimiento. Suroeste, en movimiento. Nordeste, en movimiento. El baile de Aburrá, en movimiento. Magdalena Medio, en movimiento. Urabá, en movimiento. Oriente, en movimiento. Por una Antioquia saludable, muévete, baila, trota y danza en este gran día del movimiento. Programa Institucional de Deportes Antioquia. Apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. En su juventud y en su vejez, por su salud, muévase pues. Muevas el juez. Ponir deportes a la cabeza, en Antioquia no habrá pereza. En la juventud y en la vejez, por su salud, muévase pues. Son treinta minuticos, nada más, son treinta minuticos que tienes que sacar. Un, dos, tres, una y otra vez, por su salud, muévase pues. Por eso Indeportes te quiere recordar, que tu salud tienes que cuidar. En la juventud y en la vejez, por su salud, muévase pues. Ponir deportes en Antioquia, muévase pues. Muévase pues. Muévase, muévase, muévase. Esta es la golosa, hay del movimiento. Hay por su salud, haga el intento, haga el intento. Esta es la golosa, hay del movimiento. Hay por su salud, haga el intento, haga el intento, haga el intento. Come on. Muchas opciones para ejercitarte, corre, trota que deportes hasta el baile. Y mínimo tres veces a la semana. Mueve tu cuerpo y no te quedes en la cama, en la tarde, en la noche o en la mañana. Hay muchas opciones para ti, una vida sana. Muévete, muévete, muévete pues. Un ejercicio liberas el estrés. Muévete, muévete, muévete pues. Contra los malos vicios, hagamos ejercicio. Muévete, muévete, muévete pues. Más años de vida si mantienes la movida. Cualquier momento, cualquier lugar, en cualquier momento, siéntete vital, siéntete vital. Puedes caminar o puedes nadar, si quieres correr o solo bailar. Son 30 minutos, al día hay nada más. Por su salud, muévete pues. En su juventud, y en su vejez, por su salud, muévase pues. Muevase pues. En su juventud, y en su vejez, por su salud, muévase pues. Muevase pues. Muevase. 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 Gracias.